A esta hora se realiza el lanzamiento del libro Las Siete Maravillas de Bosa. ¿De qué se trata, Juan David? Son las siete maravillas de la localidad de Bosa. Ustedes están viendo, por ejemplo, en este momento hay cultura indígena. Aprendiendo también en plena plaza central de la localidad, aprenden más las personas sobre la cultura indígena. Alcaldesa, bienvenida a la City Noticias del Mediodía. Buena noticia, un nuevo libro, ¿no? De las siete maravillas para toda la gente. ¿De qué se trata? Bueno, así es. Un libro que habla de las maravillas de nuestra localidad. Precisamente Bosa es territorio Muisca. Su nombre tiene tradición histórica indígena. Es un territorio bastante tradicional. Y por eso mismo empezamos a identificar cuáles son las siete maravillas de nuestra localidad. Somos la localidad número siete. Son siete maravillas elegidas por la localidad que estamos aquí viendo plasmadas en un libro donde además de esas maravillas vamos a encontrar todos los sitios emblemáticos de la localidad. ¿Cuáles son? Así es rapidito. ¿Cuáles son esas siete maravillas más o menos para que la gente que nos está viendo diga, oiga, quiero ir a alguna de ellas a visitarla, a conocer un poco más? Claro que sí. Primero, Plaza Fundacional donde estamos ubicados en este instante, Iglesia San Bernardino que también nos queda al frente. Tenemos el Cabildo Muisca asociado con el Kuzmui, dos humedales, Tivanica, la isla, tenemos la Casa del Tren y tenemos la Ruta Graffiti construida directamente por la comunidad. Imagínense, están estrenando el libro de las siete maravillas. Por supuesto, si algún televidente en estas vacaciones que ya salieron los niños también quiere venir, puede empezar a revisar toda esta cantidad de rutas que hay siete maravillas solo aquí en la localidad de Bosa. Ustedes continúen con más información aquí en la City Noticias del Mediodía.